Yo haría las cosas totalmente distintas y para eso están las elecciones. Pero pasa, Carmen, usted fue novia de un casi presidente, ¿puede ser? La culpa la tiene la ex mujer del casi presidente, que dijo, Karina fue la que dijo Carmen. Fuiste novia de Scioli. Sí, fui novia de Daniel, ahora lo digo, nunca lo había dicho. ¡Qué fuerte! Viste que hay muchos novios que tuve que no... Casi sos primera dama. Casi, ¿viste? Como me pierdo todo. ¿En cuándo fue? ¡Qué desastre! No, pero además con el carácter, como dijiste, que lo despertaste a Santiago, ¿te imaginás como Daniel, este decreto novia? ¡Él no, Daniel! ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuándo fuiste? Fuimos novios, noviecitos, muy jóvenes. Casi estaba terminando el secundario yo y ahí era... ¿Dónde lo conociste, Scioli? Lindo porque era un grupo... El otro día los nombré, no voy a nombrar porque estoy haciendo publicidad. Era un grupo de todos, chicos, de padres que vendían artículos para el hogar. No sé por qué, eran amigos entre ellos. Y se dio que nos conocimos en una fiesta y todas mis amigas salían con esta... Con F, con G, con todos los artículos del hogar. Y yo Scioli. Sí, sí, sí. Scioli. Entonces, de nada, salíamos... Daniel es un tipo que yo quiero mucho. Pero antes de ser motonauta, antes de todo. Antes, sí, éramos muy jovencitos. Y yo también era bailarina del montón. Entonces, ni eso. Todavía no había entrado al teatro. Bien. Había salido a la secundaria. Y él te decía con ganas, con fe, con esperanza, esta noche la rompemos, Carmen. ¿Sabes qué? No se le entendía lo que hablaba. ¿No? Nos reíamos mucho de ese tema. Bueno, no, 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 todos y rápido. Decían que se tiene una papa en la boca, decían todos. Y mira dónde llegó el papa en la boca. Que habla genial y lo quiero mucho. Y quiero mucho a su familia. No hablo de política. ¿A cuál? Porque una familia grande no se sabe bien cuál es la familia. A sus hermanos, a su familia. Bien. Yo era muy chiquita. Me gusta mucho enterarme como romances ocultos. Es algo que ahora lo entiendo a Rocasalvo. Es que es oculto, ¿eh? Es que es oculto. No, por eso, pero me encanta porque después cuando se saben, por supuesto, Rocasalvo disfrutaba diciéndolo. Yo una vez que se sabe... A mí me encantaría saber con quién salió Rocasalvo. Ahora vamos con eso, pero a mí es oculto.